Bienvenidos a la Sala Verde de MasterTrader. En unos segundos estaremos empezando el análisis pre-mercado. Muy buenos días a todos. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. Empezamos la semana con lo que yo llamaría un desastre en todos los marcos de tiempo. Veamos cómo esto se configura en el día. Como se dieron cuenta el viernes resultó ser un día de venta. El setup de los mercados parecía como si tuvieran que haber subido al menos el viernes en la mañana. Aquí en el S&P teníamos una vela de cola de fondo. Aquí resultó haber un setup que resultó en una vela verde ignorada. Así que cuando tenemos un patrón como este donde alcanzó los mínimos y después volvió y se recuperó. Vemos que realmente es un patrón alcista y que la consolidación estuviera más o menos en esta área. Que es el momento en donde debería haber tenido un movimiento lateral para después subir. Este no es el mejor ejemplo. Pero aquí vemos un tipo de patrón algo desordenado. Aquí yo hubiera pensado que debería haber subido pero no lo hizo. Así que aquí mientras que estamos cerca de este nivel de soporte y empezamos el día con este pequeño avance. Vemos que estas velas grandes del viernes tuvo un momentum en los marcos de tiempo más pequeño y creó un vacío aquí. Estos precios debieron poder despejar esta área de aquí. Hubiéramos podido tener unos movimientos alcistas posiblemente a esta área de resistencia menor. Mientras que miro los gráficos intento descifrar qué puede pasar porque es un poco desordenado. Cuando vemos una vela roja como esta para hacer objetivos podemos decir que esta vela roja no debería indicar una variación de más del 15%. Ahora esta tendencia a la baja. Como vemos esto está creando aquí algo de resistencia. El mínimo del mercado va a entrar a jugar. Así que en este momento no estoy muy ansioso de tomar una posición en corto incluso aunque el viernes fue un día de venta. Aquí tenemos una tendencia alcista pero que es todavía algo desordenada. Ya que tuvimos un retroceso muy profundo. Esto en este momento no es una situación para hacer trading. No es una situación demasiado atractiva en este momento de los mercados. Después de este retroceso que vimos aquí simplemente continúa. Tal vez veremos qué pasa esta semana. Tenemos un festivo el viernes. Así que los que son el líder en este momento. En este momento las playas están abiertas pero con restricciones. Todavía no está permitido estar en los botes. Nunca había visto tanta presencia de policía. Para controlar los botes en las playas. Pero de vuelta a los mercados. Como expliqué la semana pasada. Este en donde tenemos este momentum. Teníamos una señal en las internas. Y vimos cómo este momentum se volvió cada vez más lento. Aquí vemos cómo los precios venían subiendo de manera estable. Y cuando este momentum se decreció un poco. Fue una alerta para los vendedores. La distancia entre estos máximos era la que nos decía que el momentum se estaba volviendo más lento. Aquí vemos cómo rompió por debajo de este pivote mínimo. Indicando que ya no está haciendo altos más altos. Así que ahora podemos preguntarnos a dónde va a ir. Aquí tenemos una vela de cola de techo. En el gráfico semanal. Por encima de este soporte. Así que aquí podríamos esperar una corrección mucho más grande. Es probable que pase. En el corto plazo. Aquí tenemos este vacío. En este espacio. Así que podemos estar por debajo de este mínimo de premercado. Y tal vez tenga un movimiento significativo hacia abajo. De nuevo tenemos que saber si va a estar en esta área de aquí. Veamos los spiders. Aquí tenemos la misma historia. La vela verde del jueves ignorada. El soporte está en este nivel. En el premercado está un poco más arriba. Alrededor de 300. Así que tenemos este nivel de soporte que es bastante significativo. Que nos abre la puerta al gap que no se ha llenado. Aquí en cuanto al SPX también podemos tener diferentes fotografías. En los que intentamos ver cuál es el gap field. Para tomarlos como punto desde referencia. Eso no significa que los gaps deberían ser llenados instantáneamente. Pero pueden ser puntos de referencia para el futuro. Cuando tenemos un gap como este. Por encima de esta resistencia. Esto es muy alcista. Aquí se crea un nuevo soporte. Un nuevo punto de referencia. Y va hacia arriba el precio. En el diario tenemos un alto más bajo. Y nos podemos preguntar cuál es la tendencia aquí. Y no ha realmente violado un soporte mayor. Pero hay un alto más bajo. Y el alto más bajo y el mínimo más bajo. Están por encima todavía del soporte mayor. Este no es el escenario ideal para este tipo de patrón. Lo que esto parece ser basado en la vela roja de la semana pasada. Es que potencialmente podría tener un movimiento hacia abajo aquí. Presionando esta área de precios. Así que como dije esta mañana. Vamos a ver qué es lo que pasa. Cómo empieza la semana. No tenemos una alineación entre los gráficos de los diferentes marcos de tiempo. Esta tendencia semanal es alcista. Tuvimos un día de venta el viernes sobre el soporte. Vamos a tomarlo despacio. Y vemos cómo todo se configura hoy. Yo estaría muy interesado en el lado put. Si esto tuviera un gap significativo hacia abajo. Así que veremos si esto sube. Pero el call site debería ser una jugada sin pensar. Si estuviéramos más o menos en este nivel. Aquí arriba. Esto debería ser demasiado cerca. El nivel es de 30, 80. Debería estar bien. Es improbable que vuelva a este nivel. Eso sería un desorden diferente. Pero no sé si seguramente ahí no hay prima. En las SPX veamos cómo se desarrolla. Tal vez a las 10 AM tendremos mucha más información. El NQYM está un poco la tendencia hacia arriba. Pero de nuevo sobre 100 puntos. No es muy significativo. Aquí esto no es un retroceso significativo. Podemos ver el gráfico de una hora moviéndose a este nivel. Y no hay nada a la izquierda. No es el mejor setup para intentar entrar en corto aquí. Lo que quiero ver es una especie de read test. que me pueda confirmar lo que originalmente estoy pensando. Las acciones individuales tal vez podría ser una mejor opción para hacer trade con los setups que estamos viendo. El Russell está aquí arriba. Un poco de retroceso. Pero no bajó del mínimo del jueves. Los bonos tienen una tendencia alcista. Veamos si esa vela roja impacta. El TBT tiene que ver con lo que está pasando con el coronavirus. Con la economía en este momento. Toda la incertidumbre. En este momento los negocios están abriendo de nuevo. Inicialmente esta no es una señal muy positiva. Los transportes no rompieron este nivel. Lo que puede ser algo positivo. Pero si esto empieza a romper por debajo de estos mínimos. Eso es lo que está al menos en mi sesgo. De lo que puede pasar. Para entrar en corto. Parece que es el que tiene el mayor potencial para que el precio vaya hacia abajo. El petróleo se está consolidando. Pueden ver también este momento. Es un poco más lento y muy fuerte aquí. Los máximos se ven cada vez más cerca. Todo lo que tenemos que hacer en este momento es ver los máximos para identificar qué tan lento se está volviendo este momento. Si hay un vacío, las posibilidades es que siga subiendo. El oro se ve más alto hoy. Esta consolidación. Hay una vela roja ignorada. Significa que puede seguir subiendo. En niveles de 1800 hay algún tipo de resistencia. La plata. Tal vez pueda moverse a los 2000. La plata. No ha estado muy clara. Pero vean este rompimiento que se recupera inmediatamente. Una vela roja ignorada. Así que es otro tipo de desorden. Entonces vemos que el euro no ha rompido, no ha podido romper esta consolidación, este movimiento lateral. El SPX en niveles de 29.50 como lo preguntan en el chat puede estar bien. Así que voy a volver a mirar por un momento los futuros. Lo podemos poner en este nivel. Podría estar bien. Si esto empieza a romper y llegar a este nivel. Digamos por debajo del mínimo del premercado. Y el sesgo está en corto. Creo que esta sería un área segura. estilo como même. Segura. y אנn6 swoj sanguerto ese es básicamente el análisis desde mi perspectiva veamos si en la apertura las cosas se aclaran un poco el mercado todavía está en un modo de corrección en ese nivel sería donde debería aparecer los compradores aquí vemos que en las internas llegamos a un extremo pero en el sentimiento todavía no aquí probablemente esperemos más momentos de corrección muy bien ahora vamos a mirar las posiciones abiertas solo tenemos cuatro posiciones tenemos un call spread en Google un call spread que se ve muy bien MS vendimos un put spread el jueves de hecho el gap que hay el gap alcista que tenemos aquí se ve muy bien en Nike tenemos un call spread un gap bajista debajo de esta vela en AON tuvimos este retroceso del jueves en Bebeye tenemos un cover call en Kato estamos en corto igual que en CME CSX estamos en corto ETFC también tuvo una reversión alcista relacionado con cómo se comportó el mercado financiero el jueves en Facebook aquí tuvimos una formación 1, 2, 3 un rompimiento bajista y en esta teníamos una posición de core long en este punto debíamos haber tomado ganancias tal vez esto llegue a los 200 no lo sé aún Starbucks está en la lista en FISB tenemos un call spread el viernes dije que parecía una continuación 1, 2, 3 en corto GDX tenemos un call spread en H tenemos un debit spread bajista en LHCG teníamos una fuerza relativa estamos en largo en Nikola tenemos un put spread un gap alcista pero no se ha formado ningún patrón en Pfizer de BA se ve no se ve muy bien estos patrones los comportamientos que vemos no es una buena señal para la economía en BLMK hay un gap muy grande este gap que vemos por encima de estas cuatro barras no hay mucho que hacer por ahora en LSA no hay suficiente volumen no me interesa por ahora VHTG no me gusta mucho eso fue un muy buen movimiento la semana pasada nunca hubiera entrado en una posición en swing pero aquí tenemos un gap alcista parece un una posición en larga para un largo para un day trade NVAX aquí en la formación 1, 2, 3 aquí tenemos work for eso está dentro de mi lista esto va a ser un retroceso lo que no sabemos es cuando pero algún día volverá a los precios que tenía gps era el que estábamos monitoreando el viernes y cpt un gran gap a este mínimo anterior pero eso es una consolidación bajista en el premercado ya hablamos de facebook en este en facebook moví el stop en el máximo del gráfico de 5 minutos también google se movió el stop al nivel de 1,410 para google y de 220.82 para facebook o p e c w que le están preguntando en el chat aunque no lo crean esta es una vela muy alcista el jueves tenemos una cola de fondo una formación 1, 2, 3 un premercado alcista se ve mucho más alto para un day trade voy a estar en las noticias van a empezar una certificación veremos que pasa puede ser un candidato para un bootstrap tal vez sea una buena señal que estén en un estado de certificación en este momento ellos tienen que hacer mucha minería de datos pero hay que pensar qué pasa si malas noticias salen de esa certificación en facebook ya estamos en un call spread así que no hay nada que hacer para un nuevo trade TWLO está en nuestra lista alcista para un bootstrap este es un gráfico alcista y tal vez tengamos una estabilización o rebote del precio lo miramos en el gráfico semanal no se ve tan bien aquí usualmente nosotros no hacemos ningún trade en los primeros cinco minutos esta está en mi lista de posiciones en corto vemos cuatro velas bajistas vemos que las dos últimas indican una estabilidad aquí hay un patrón de cabeza y hombro esto fue una consolidación bajista como un day trade eso me gusta para una posición en corto esto fue una tendencia bajista algo de consolidación aquí y velas internas bajistas así que eso fue una gran entrada el viernes debajo del mínimo del jueves SPLK esto parece un patrón W de fondo es un gap alcista de un retest SPL una continuación del corto en N VIX aquí vemos una consolidación alcista se alcanzan los máximos históricos Lulu es posible debajo del mínimo del viernes para un call spread y con una estrategia direccional aquí puede haber un rompimiento bajista volviendo al punto de esperar los cinco minutos esto se ve tan bien por ejemplo voy a hacer una excepción y cuando hay setups muy buenos no hay que esperar cinco minutos así que justo en este momento voy a poner la posición bien vamos a continuar con ICE este es un rompimiento bajista y se ve bien tenemos una tendencia alcista después lateral y ahora este rompimiento así que este se ve bien HSY se ve muy bien para un corto GDX ya mencionamos que una posición en largo igual que en gold STMP estaba esperando para un put spread aquí recuerdan cuando estábamos viendo esto en 40 dólares y ahora tuvo esta recuperación hasta casi 220 me acuerdo muy bien de esto estábamos esperando si se estabilizaba en FPRX pero podemos podemos ver el gráfico mensual está en una tendencia bajista tuvo un rompimiento fallido de esto de esto de esto no de esto estábamos